Fragilidad Fragilidad, condición del amor Regla cauta y feroz Donde solo hay dos Formas de amar Mil maneras de actuar Una buena ocasión Para conversar Y mandar mis cartas hasta donde Pueda rescatarte del olvido Amor mío Me prometiste el cielo y la tierra y todo lo que no existiera Me encadenaste a tu encanto Y en mi propio llanto no quiero pensar Se me olvidó olvidar Hasta cuando tendré que aguantar Tu sonido en el silencio de esta mente Que revienta solo al verte Que con solo dos palabras Has desverso ser mi almohada Si esto es fragilidad Yo soy frágil Por ti Por ti Por ti Se marchitaron Se marchitaron Tus ojos, tus manos Tu lejos, tu lecho, tu lecho ya no es Más mi hoguera Me sentí a verte Me sentí a verte Escondido en la hiedra Vi tu sombra y me dio La sospecha Y que te ibas acercando Y que te ibas acercando Hasta mi puerto en primavera No pensaste Que yo tengo que cargar Y con esta mente Que revienta solo al verte Que con solo dos palabras Has desverso ser mi almohada Si esto es fragilidad Yo soy fragil Por ti Por ti Por ti Por ti No pensaste